Música Con Álvaro Pineda logramos al menos cuatro medallas, esperamos que se dé una medalla de oro en la prueba de 200 dorso que es la que estamos trabajando. Álvaro está ahorita en el segundo lugar nacional en esas pruebas. Diana Gómez en los 200 dorso, como Laura Sánchez en el 200 mariposa, en las categorías de 11 años que pueden ser medallistas y están rankeadas dentro del primer lugar nacional. Música